Como ya sabes, el sistema está formado por una estación de bombeo de aguas residuales y siete microestaciones. Cada microestación bombea alrededor de 55 litros de aguas negras por segundo. Las siete estarán conectadas a tuberías de 110 milímetros, que a su vez se conectan a pozos ya existentes y desde allí se transporta por gravedad mediante un colector hasta la estación de bombeo Umiña, que tendrá una capacidad para impulsar hacia las lagunas de oxidación más de 300 litros de aguas servidas por segundo, mediante una línea de impulsión de 315 milímetros. Con la operación del nuevo sistema se eliminará el actual Umiña. Sí, increíble, ya es hora que se tomen acciones, en especial esta, ¿no? Porque la Playa Murciélago es una playa reconocida a nivel mundial por los eventos internacionales que se hacen aquí. Maravilloso, porque hace falta aquí en la playa, hace falta eso. Saldrá del perfil costero la vieja estación de bombeo. Se eliminará el actual colector y la línea de impulsión, evitando así los derrames hacia la playa. Me parece un buen proyecto. Genial, excelente. Empresa Aguas de Manta, firmes con el cambio.